TV Noticias, Centísima TV Comunicaciones. Este fin de semana hay un mayor consumo de mariscos y también de dulces, fundamentalmente chocolates a raíz de la Pascua del Conejo. Algunos consejos respecto a cuánto es lo prudente de consumir a la hora de esta fecha, ¿no es cierto?, de consumir estos alimentos y es por ello que a continuación queremos mostrar las siguientes imágenes en esta nota. Sí, la idea es que los chocolates de por sí no es un alimento malo, es algo muy agradable, que incluso se le han encontrado efectos benéficos para la salud. Pero toda cosa puede ser buena o puede ser mala según la cantidad. Entonces hay cosas que son buenas, pero los excesos son malos. Comer demasiado de algo, de cualquier cosa, puede ser malo. Y en esa situación están los chocolates, que en esta fiesta son los huevitos de Pascua, los conejitos, también han salido zanahorias de chocolate, hay muchos productos de chocolate para los niños y para otros grandecitos también que se tientan. Entonces, si se consume mucho chocolate, se reciben muchas calorías. Un niño, para su alimentación diaria, para su funcionamiento, puede necesitar unas 1500 calorías, por ejemplo, y cuando consumen chocolate, en un chocolate, dos chocolates, puede recibir 100, 200, 300 calorías. Y si consume demasiados chocolates, puede consumir todas las calorías que necesita en el día, o en más de un día, en dos días, puede recibir una pura sesión de alimentación de chocolates de Pascua. Entonces, podría recibir un niño más calorías, más azúcar, más glucosa, que la que puede recibir en un día, dos días, que la que puede procesar su cuerpo. Entonces, un exceso que pone en un riesgo su salud. Entonces, lo importante es que se pueden consumir chocolates, pero no demasiado. Comerse, por ejemplo, si a un niño recibió varios chocolatitos de Pascua, varios huevitos, puede dejar para el primer día que se los recibe, el domingo, un comerse un huevito. Para el día lunes, otro huevito. Y así va ordenando sus huevitos de Pascua, sus conejitos, uno por día y sale algo más ordenado. Eso es por una parte. También, si se come todos los chocolates juntos, podría sufrir de un problema digestivo, le podría caer mal, podría sufrir una diarrea, dolor de guatita. Así que no se los coma todos juntos. También, de tanto comer chocolate, los alimentos azucarados, los confites, van dañando los dientes. Así es que es necesario que si come chocolates, después tiene que lavarse los dientes. Después de comer cada dulce, después de cada alimento, hay que lavarse los dientes. O si no, se les forman caries. Y también hay niños que sufren de alergia al chocolate. Que comen chocolate y se enronchan, entonces, niño, mejor regalarle otra cosa para que no sufra esos problemas. Pero a la larga. Sí. El consumo prolongado de alimentos de ese tipo, que tienen muchas calorías, mucha energía, entonces puede llevar a la obesidad, al exceso de peso. Y una persona que consume muchos dulces, que a través de consumir muchos alimentos con calorías, va generando un exceso de peso y con un tiempo prolongado o por años, eso puede derivar en enfermedades tales como la diabetes, la hipertensión. La diabetes es más importante, en el sentido que la diabetes es la enfermedad que ocurre por el exceso de azúcar en la sangre. Y esa persona que es diabética no puede comer dulce, ni chocolate, ni caramelos, ni tortas, ni pasteles, nada de eso. Y comer chocolate en esta época para un diabético es muy malo, se descompensa su diabetes. El pescado y los mariscos son alimentos muy sanos, son muy buenos. Igual que el chocolate, que también es bueno y en exceso es malo, los pescados y mariscos son alimentos buenos, tienen un buen colesterol, son saludables para nuestro organismo. Pero, por ejemplo, un marisco, un marisco al consumir un exceso de marisco, quizá podría enfermarnos. Por ejemplo, tienen un contenido de sal que podría a un hipertenso descompensarlo, por ejemplo. O si el marisco al consumirlo en exceso lo acompañamos de otras cosas, de mayonesa, que también podría enfermarnos. O al consumir esos mariscos crudos, podemos recibir bacterias que nos pueden enfermar. Nos puede dar gastroenteritis, infecciones digestivas, que se presentan con diarrea, vómitos y dolor de guatita. Eso es por una parte. En cuanto al pescado, el pescado es un alimento muy sano. Ojalá comiéramos más frecuentemente pescado, pero el pescado es sano hasta que lo echas al sartén. Si lo pones al sartén a freírlo y hace un pescado frito, de ser un alimento bueno, se transforma en un alimento malo. ¿Tú crees en el conejito? ¿Lo esperas al conejito? ¿Qué te puede traer el conejito? A ver. Me puede traer un nido. Ya. ¿Dónde se encuentra el conejito? ¿Dónde lo puedes encontrar? Eh... a ver. En mi casa, en la noche. ¿Le pediste algo al conejito, no? ¿Qué le pediste? A ver. Eh... unos dulces. Yo conocí un conejito, comiendo pasto. ¿Y dónde van a quedar los niditos? En las casas con nidos. ¿Sabes tú de la Pascua de Resurrección? ¿De qué se trata? A ver. De Jesús de Muere. Ya. Y el conejo de Pascua, el otro huevito para... en las casitas. ¿Cómo son los huevitos? A ver, explícame un poquito. Son... son re... casi redonditos, son como... son como huevitos de... de preparar. Son casi huevitos para preparar. Ya. Ah, ya. Y son de chocolate. Ay, te... Ay, te...